Te cuento, si te puedo contar entre mis amistades esta noche Te puedes prestar tu oído a Doña Radio Contante y sonante Te cuento Te cuento de ti, de mí De nosotros dos De viva voz Y de tantas cosas que podemos hablar Tú y yo Aquí, en Deka Te cuento Te cuento una vez más de las palabras De las buenas malas palabras O del buen mal uso que les damos tú y yo a las palabras Oye, ¿qué tan invadidos estaremos de supersticiones? ¿O qué tan sobrepuestas tendremos las supersticiones? Yo creo que así nos podemos entender mejor Ya dándole una orientación a la palabrilla esa Lo que sobre está Super está Está montado sobre el pensamiento Esos son las supersticiones ¿Qué tan necesarias serán para que tú y yo sigamos tirando para adelante? Descifrando eso Tan apasionante que se llama El futuro Podríamos prescindir de ellas ¿Cómo se van montando en nuestra cabeza Las dichas supersticiones? ¿O se van transmitiendo? Se van transmitiendo De generación en generación Lo que te digo siempre De boca en boca Llegan a nuestra propia boca Las palabras Y de cesera en cesera Se van pasando los conocimientos Y las supersticiones también ¿Te acuerdas aquello que decía Santa Teresa? La loca de la casa ¿Cómo funciona tu imaginación? Esa maravillosa herramienta que tenemos Tenemos que controlar para que no se nos desboque Para que no nos empuje demasiado Sin imaginación no seríamos nada Yo creo que somos los únicos No te ofendes si lo digo así Los únicos animales con eso Con imaginación No embalde la ciencia Ha avanzado gracias A la imaginación Ideas convertidas En realidad Intuiciones Si quieres llamarle así Pero la loca de la casa Funciona de la mano de las supersticiones La buena y la mala suerte ¿Qué tanto seremos nosotros Tú y yo Los moldeadores de nuestra propia suerte? Como siempre Te invito Si tú encuentras la respuesta Me la comunicas Y seguimos la conversa Que a fin de cuentas Yo no soy respondedor De muchas preguntas Simplemente me planto aquí Junto a ti Junto a tu oído Amable Benévolo Nocturnal Quizá plantearte Interrogantes Que no vienen a cuento Las supersticiones De país en país Se van moldeando Y modulando Que es que el martes 13 Es un día De mal agüero De mala suerte Eso pasa aquí En cierta parte De la llamada Y la vamos entre comillas A la civilización occidental En otras partes Si es viernes 13 Es día De buena suerte Que un gato negro Que se cruza frente a ti Mala suerte No es cierto Puede acarrearte Mal los designios Y en otras partes Un gato negro Concretamente En Inglaterra Un gato negro Cruzando frente a ti Es exactamente Lo contrario Designio Aviso de buena suerte Y que es que cruzar Bajo una escalera ¿De dónde vendrá eso? ¿De dónde habrá surgido eso? Que es que cruzar Bajo una escalera Pácatelas Es pésima suerte Y piso Piso 13 Fíjate En países Altamente desarrollados En los hoteles No existe El piso 13 Porque Nadie lo quiere Se lo saltan En los edificios Sencillamente Lo suprimen Pero en Japón El cuarto Es el de la mala suerte ¿Por qué? ¿Quién tiene la razón? Ellos con sus supersticiones O los muy occidentalizados Occidentales Con las nuestras ¿Por qué el número 13? ¿Qué tiene? De cábala ¿Tú sabes lo que es la cábala? Te puedo contar un poquito de ello Dentro del sistema De interpretación Iba a decir De ciframiento De las escrituras Más o menos sagradas Que aquí en sus propias creencias Muy respetables No es cierto ¿Qué a quién? Qué bien suena decirlo así Dentro del sistema De interpretación De las escrituras Hubo uno que se llamaba El cabalístico También ¿Sabe? Las escrituras Están Divididas En fragmentos En párrafos Que se llaman versículos Que luego los versículos Fueron numerados Para su mejor Entendimiento O mejor ubicación Y esas sagradas escrituras A manos De los interpretadores En algún momento dado Cayeron En la cábala Los números O la conformación De los versículos De acuerdo A la numeración De los mismos Cosas de interpretación El eterno problema De las interpretaciones Que ya te he dicho Es tan complicado Tan complejo Que me dices tú De las interpretaciones Que puede tener Que pueden tener Las leyes Numerosísimas Por eso existen Los abogados Y mejor Del asunto Ni hablemos A ver Aquí te suena esto El presente Está inevitablemente Encadenado Al pasado Y el futuro Está encadenado Al presente Creo que hasta ahí Podremos salir De acuerdo Entonces Tenemos la memoria Para rescatar El pasado Para rastrear Ese pasado Que está sumergido En ese depósito Que se llama así La memoria particular O la memoria colectiva Que es la historia La historieta Le llamo yo A nuestra memoria Particular Pero el futuro Desde que el ser humano Comenzó a pensar Comenzó A intrigarle Y la imaginación Se desborda Tratando de Imaginar De poner En imágenes Cómo será Ese futuro Y muchas veces Se recurre A la superstición A las ayudas Mágicas Para descifrar El futuro Es por cierto Una Podemos llamar así Una gran industria Los amuletos Los talismanes Qué sé yo Las fórmulas Mágicas Las pócimas Los remedios Para que el futuro Sea Lo mejor Y tanto Insisto Podremos prescindir Tú y yo De las supersticiones O de las También le podemos Llamar así De las profecías Que van emergiendo Crecen astrología Ya me dirás Que es un tema Recurrente Al que vuelvo Revuelvo Al que invariablemente Caigo Ese reloj Universal Que son las estrellas Ese Mecanismo Acompasado Que es el universo Ese reto A la imaginación También A la imaginación Del ser primitivo Noches estrelladas Que tú y yo Ya no tenemos Tiempo de ver Para qué Si tenemos luz eléctrica Para qué Si tenemos la nariz Pegada a la pantalla Ese universo Mágico Que invitó Al ser humano O lo incitó A tratar De configurar En él La respuesta A su angustia Por el futuro Que tanto Las estrellas Las estrellas Influyen en nosotros Casi conocer La obra De Carl Sagan O Sagan El autor De ese maravilloso Documental De esa serie documental Llamada Cosmos Esa invitación A asomarnos Con otra perspectiva O con otra intención Al universo Carl Sagan En un momento dado De sus Averiguaciones Científicas Más o menos Científicas Dice que Se han hecho estudios Por ejemplo Entre gemelos Entre gemelos Nacidos Con compases Temporales Muy marcados Muy pequeños Que supuestamente Deberían estar Gobernados Por los mismos Efectos Astrales ¿Y qué es lo que ocurre? Que uno de los Cuates Así las podríamos llamar En nuestro lenguaje Coloquial Tiene un camino Tiene un camino muy distinto En la vida Y el otro Su propia Personalidad Su propia forma De ir resolviendo El presente Su propio pasado Su propia historieta Quizá de esa simple afirmación Se pueda comenzar A tomar los horóscopos Como Pues como una ayuda Como un simple divertimiento Como la voz opaca De las estrellas Que nos siguen planteando La misma incógnita ¿Qué sigue? ¿Qué elementos tenemos Para descifrar El futuro? Serán las estrellas Yo recuerdo una carta Amable Radioescucha Donde me incita O me provoca A leer A leerte Una Parte de la historia Del Rey Lear O la obra teatral Del Rey Lear Escrita por Shakespeare En donde uno de los personajes Comienza A responsabilizar A las estrellas De su propia actuación Pero con un vocabulario Yo insisto Y permíteme Que me retire Del micrófono Que no sea Lo suficientemente Boquisuelto Para poderte leer Textualmente Lo que Shakespeare Dice Acerca de la Influencia Astral Y son las palabras Que se van quedando En nuestro vocabulario Desastre ¿Qué significa Desastre? ¿No te suena? Influencia Astral Astro Estrella Cuando las estrellas No nos son propicias Entonces Ocurre El desastre Que tanto Vivimos tú y yo De supersticiones La gran industria De las supersticiones Y no quiero yo Tampoco ser Ir a contramarcha En el desfile Ni ofender Ánimos Ni mucho menos Pero los ovnis Tienen un poquitín Que ver También con ello Desde siempre Y tú lo lees En las escrituras En los textos sagrados En muchas de las Manifestaciones religiosas Del ser humano Lees como Se está Esperando La venida Del que traiga La solución La venida Del que llegue a decir Aquí estoy yo Háganle así Porque yo sé La fórmula mágica Que va a convertir A la humanidad entera Hacia otra Hacia otra Forma de ser Un proceso de conversión Del más allá Un poquito Esos son A mi humilde Punto De vista O dentro De mi parecer Un poquitín De esos son Los ovnis La industria De los que van a venir Del más allá De ese misterioso Universo Que nos rodea En donde hasta Yo he averiguado Hasta donde yo Conozco No se ha logrado Demostrar científicamente Que existan Pero claro Dentro del mercado De la superstición De la necesidad Ahora Lo planteo así De esa necesidad Que tenemos Para descifrar el futuro Se instala La industria Del ovni Y vamos A recitar Ese credo Novedosísimo Vienen Del más allá Nos están Vigilando Se asoman Nos ven Traen las soluciones Proceden De una civilización Más avanzada Que se yo ¿Cómo andan Tus supersticiones? Insisto Esa es la palabra Supersta Lo que sobre está En la cabeza Más allá De la ciencia Producto De la imaginación Que es un recurso Prodigioso Producto De la transmisión Oral De conocimientos Te cuento un poco Luego De como siempre Nos ha angustiado Lo que sigue A todos ¿Y qué podemos hacer Ante esa Angustia? Simplemente Ir fabricando Paso a paso El futuro ¿Cómo va Tu fábrica Del futuro? Yo soy Álvaro Y aquí estoy Ahora Contigo De K La noche Te cuento La música Te cuento Te cuento Que Déjame insistir En eso Ka Quien Muy respetable La forma De K Quien De descifrar El futuro Te cuento Que me encuentro Esto Y te lo paso Al costo Nada Si no estás Conforme Ya lo hemos dicho Carlos y yo Te podemos regresar El watt El voltio Que hayas gastado Departamento De quejas Por cierto Lo abrimos Dos viernes Para cualquier Queja Acerca De Te cuento Te leo esto Rapidísimamente Porque Tiene mi gajón Leo Son en el amor Cariñosos Dulces Y apasionados Pero jamás Perdonan una traición Tienen un don De atracción Hacia los demás Y ejercen Sobre estos Poderosa influencia En el matrimonio Son responsables Amorosos Y hogareños Capricornio En el plan amoroso Los nacidos Bajo el signo De Capricornio Son apasionados Pero un tanto Flemáticos Seguro Arrojan Flemas Que feo Son fríos Lejanos En la demostración De su amor En los negocios Suelen triunfar Pues además De dinámicos Están impulsados Por una sana ambición Como jefes De familia Severos Son dictatoriales Sin embargo Su salud Representa Una falla Tienen debilidades En el aparato digestivo Y también Son propensos A la irritación Y a la ira Los amparados Por Libra Resultan Seductoras O seductores Necesitan Los elogios De la persona Amada Y por desgracia Son poco Pero Muy poco Fieles Gustan De las comodidades El lujo Y si carecen De ellos Son víctimas De la inquietud Y el desasosiego Su salud No muy buena Pues Sufren Afecciones De pecho Y riñones Entiendes Eso dicen De los de Libra En el hogar No desean cansarse Con el desempeño De labores caseras Esos son los rasgos De tres signos Ya No te seguiré molestando Con rasgos De más signos Del zodíaco Pero si Si lo miramos Tú y yo Con detenimiento Hay un poquitín De generalidades En ello Puede aplicarse A ti A mí Hombres Mujeres Creo yo Sin distinción De signos Zodiacales Pero divierten No es cierto Divierte leer El horóscopo Esa Metodología Descifrante Del futuro Hipotéticamente Descifrante Del futuro Porque luego Resulta que Siempre nos dicen Cómo hemos sido Y no nos dicen Cómo podemos ser La voz De las estrellas Que nos habla Directamente Que va Modulando Molteando Nuestra vida Que a quién Que a quién Toma Las herramientas Que puede Para Descifrar Su muy Particular Futuro Era que los griegos Tenían una palabreja Para designar El arte Adivinatorio Mantella Así tal cual Llamaban Mantella Y todavía está Atrapada la palabreja En su vocabulario Has oído hablar De los Quirománticos O de los Cartománticos O la cartomancia Yo recuerdo En una ocasión Una Muy Peculiar Amiga Una simpática Incluso creo que Ha trabajado En la televisión Una simpática Amiga Me dijo que Me iba a leer Las cartas Y ha sido Un espectáculo Maravilloso Aquello Pues De su bolsa Saca Un mazo De cartas De barajas Españolas Envueltas En un pañuelo De seda Le pide a mí Que lo vaya Desenvolviendo Con toda propiedad Y luego Comienza ese ritual Comienza a acomodar Las cartas Lo recuerdo Y claro Yo las tenía Que manejar Y tenía que ir Sacando una Y otra Después de haberlas Barajado Ella comienza A manejarlas Y ella comienza A interpretarlas Y es toda La quiromancia Aplicada A la ciencia Del tarot Ciencia Será Superstición Que ahí Sobre una mesa Quedó Mi futuro Perfectamente Delimitado Que me lo no recuerdo Al pidera letra Lo que me dijo Pero las generalidades Coincidían Perfectamente Con mí Con mi persona Y no se necesitaba Ser un gran adivino Para Mirarme Y saber Mis antecedentes Y tratar de saber Que a partir de mis antecedentes Se va A formar El subsecuente Pero En hipótesis La voz de las cartas Era aquella Ella interpretándome Lo que el futuro Me deparaba A partir de unas cartas Yo me quedé tan intrigado Que en una ocasión Que tuve De meterme A revisar papeles Viejos Referencias Es tan divertido El laberinto De la historia Vuelta Con el problema De la interpretación A veces uno va Prejuiciado O más bien dicho Uno entra prejuiciado A buscar Lo que uno Pretende encontrar Pero en el laberinto De los papeles Viejos De la historia Me puse a rastrear De donde venía El tarot Y para mi sorpresa Hasta donde llegué Fue a un peluquero Francés En la época Del renacimiento Que se le ocurrió En sus ratos De ocio En su peluquería Comenzar A promulgar O a decir A promover Un arte Hipotéticamente Derivado De los egipcios Y mediante el cual Se podía Descifrar El futuro Los cartomancianos Los que leen Las cartas Y la quiromancia ¿Qué me dice De la quiromancia? Si de pasada Te menciono Un apellido Quirós Quirós En griego Es mano Tal cual Mano Y que es que A partir de la palma De la mano De las muescas Rayas Signos Símbolos Que tenemos En la palma De la mano Nosotros podemos Saber Cómo va a ser Nuestro futuro Larga o corta vida Enfermedades De esto O de aquello No sé Toda una gama De interpretaciones Por ahí en los mercados He visto A las gitanas Que se ganan la vida Con ello Ingenua Inocentemente Tal vez Leyendo la palma De la mano Una forma De pasar el rato Pero Yo me aferro Creo Que Benito Feijó Tenía Algo De razón En una obra Escrita del siglo 18 En una obra Que tiene un título Espectacularmente Engañoso Se llama Teatro Crítico Universal Y ciertamente No trata ni de actores Ni de obras teatrales Sino Toma la palabra Teatro En su significado Original Que es Contemplar Ver Observar Y de ahí Pasó a la acción De ¿A qué vamos Al teatro? ¿A qué se iba Al teatro? A observar A ver A divertirse Y de ahí Se bajó del escenario Se montó En todo el edificio Pero el simple acto De ver Es el teatro Crítico Universal Y con una visión Crítica Benito Feijó La emprendió Contra todas Las supersticiones De su época Este curiosamente Era un Un Fraile Asturiano Un Un predicador Asturiano Feijó En un momento Él descubre O percibe Que Asturias Está lleno De supersticiones Como todo el mundo Y se pone Manos a la obra A tratar De combatir Las supersticiones Pero ¿Para qué Perdemos el tiempo Feijó Tú y yo? No tiene caso Las supersticiones Siempre van a estar En la mente Humana Siempre Porque muchos Necesitamos Y yo quizá Me incluya Discretamente En este renglón Muchos necesitamos De ellas Para ir Descifrando El futuro Para practicar Ese arte Que los griegos Le llamaban Mantella La Adivinación Que hermosa palabra Esa Adivinación ¿A qué te suena? Sí, de nuevo La pongo en tu oído Adivinación Divinidad No es cierto Cosa divina La adivinación O suplantación De El ser humano Así lo entendían Los romanos La suplantación De la mente humana En la mente De los dioses La mente divina Pues te decía De Peugeot Que Dentro de los procesos De Crítica Universal De las supersticiones Se pone a estudiar Las manos De los Cadáveres En aquellos tiempos Estaba Seguramente Muy en boga Muy en uso El descifrar El futuro A partir de la lectura De la palma De la mano Entonces Feiyo Y se va a estudiar Lo que son las palmas De las manos De quienes han transitado Ya a la región Del silencio Y ver si corresponde Por medio de Especialistas De los hipotéticos Especialistas En descifrar ello A ver si corresponde Con la teoría Y yo desencanto Parece que tampoco En la palma De la mano Tenemos La solución Al misterio De Que sigue Simplemente Tenemos La inteligencia Y vuelta Con los humanos Ellos inventaron Una serie De sistemas Tan complicados Para Descifrar El futuro Tan complicados Que por ejemplo Los arúspices Que profesión Más Encantadora Con ese nombre Los arúspices Al caer la tarde Se ponían a contemplar El vuelo De las aves Y que si las aves Volaban así O volaban asá Y no que fueran Ecologistas Ni mucho menos Sino a partir Del vuelo De las aves Ellos Adivinaban El futuro Lo que podrían hacer Los arúspices Ahora en valles Como el de Atemajag En donde No se si lo hayas Observado No se que ha pasado Con la modificación De los ecosistemas Y que palabrejas Tan complicadas Utilizo Pero de pronto Al atardecer Y hacia el poniente Y hacia Hacia diversos puntos De la ciudad Grandes Grandes Parvadas De garzas Atraviesan La ciudad Por estos tiempos Lo que se advertirían O lo que trabajarían Los arúspices Para tratar de descifrar El significado De ese volar De las garzas Al caer en la tarde En la ciudad Y las garzas Que se han convertido En unas aves Hermosísimas De blanco plumaje ¿Recuerdas aquello? Garza de blanco plumaje Que cruza el pantano Y no se mancha A veces blanco plumaje Pero está tan desequilibrada Ya la ecología Que se han convertido En una verdadera Plaga De blanco plumaje Arúspices Y había otros Que se Dedicaban A examinar El futuro Mira Quizá la costumbre romana Todavía prevalezca A partir de Huevos Ellos Tomaban el huevo Fresco del nido Y de allí Lo hacían Lo hacían Que lo tomara El interesado En descifrar Su propio futuro Y luego rompían El cascarón Sobre la yema Sobre La configuración De la yema Y de la clara No sé Yo no alcanzo A distinguir Ningún tipo De diferenciaciones Pero ellos Adivinaban El futuro A partir De esos elementos Tan simples ¿Y qué me dices De las brujas? Ya desaparecerían Las brujas Serían Producto De la imaginación En el siglo XVI Es decir Cuando Guadalajara Estaba Naciendo Aborcajada Sobre el valle De Arrimaja Se practicaba Con furor En Europa Un deporte Que se llamaba La cacería De brujas 1589 Te la digo Textualmente Por si te interesa Luego vas a decir Que yo soy Un mentiroso Nocturno Que la noche Me da por Ventilar Mentiras 1589 Se publicó Un libro Llamado Tratado Sobre las declaraciones De hechiceros Y brujas ¿Cuál es la función Principal de los hechiceros Y de las brujas? Simplemente Modificar el futuro De otras personas Afectar el futuro Tuyo Y mío Será cierto Que existieron Las brujas Ese libro Publicado En Teveris Curiosamente En esa ciudad Nació Otro brujo De la política Llamado Carlos Marx Ese libro Publicado Por Peter Sventel Dice Que las brujas Tienen una relación Directa Con el espíritu Del mal Con Satanás Mira A propósito Voy a abrir Un paréntesis Un enorme paréntesis Los que nos plantamos Frente al micrófono Oímos también La radio Y no hace tanto Estaba yo oyendo radio Y de pronto Me sale Me salta De la bocina La voz de un amigo Viejo compañero De otros tiempos Amigo Con discípulo Y ahora se dedica También A la radio Y el remienda Almas Siempre su especialidad Fue Eso La psicología Y se dedica A ventilar Su Su profesión A través de la radio No es como yo Un simple hablador Que habla de esto Y aquello De tantas cosas A veces Sin conclusiones Muy brillantes Que va De brillante poco tengo Soy más bien opaco Estaba abordando Un problema El eterno problema Entre el bien Y el mal Algún día Platicaremos Tú y yo De ello Pero él decía Bueno Que tan malos somos Que tan buenos somos Que tan angelitos somos Y siempre En ese En ese cuestionamiento Entre el bien Y el mal Aparece la figura Del demonio Del diablo Que tan chamuco Seremos tú y yo O que tanto Tendremos De ángeles Cuestión que Los teólogos Han tratado De resolver De forma Muy ingeniosa Has oído La expresión Maniqueísmo Manes O maní Allá por el siglo Tres De nuestra era Él solucionó El problema Del mal Muy fácilmente Dijo Es que hay dos Dioses Uno bueno Y uno malo Y el malo Es el que a veces Prevalece sobre el bueno Solo que todo el dogma Institucional Se enfrentó Contra Maní Y de ahí surgió La palabra Maniqueísmo Todo lo bueno De un lado Lo malo De otro lado Lo que hicieron Con el pobre De manes O de maní Fue decirle Que estaba loco Y que su solución Para explicar El hipotético Mal Que causamos Los seres humanos A veces Consciente O a veces Inconscientemente Su solución No servía Pero ahí está La palabra Maniqueísmo Las soluciones Maniqueas A veces Así somos Para manejar Nuestra historia Todos los buenos De un lado Y todos los malos Del otro Sin tener en cuenta Que los seres humanos Somos buenos Buen y malos Que tan mal y buenos Somos Respóndetelo tú Pero estaba Hablante De la brujería A propósito De ese compañero Explicando La tendencia O los males Que a veces Ocasionamos También El problema De la brujería Fue relacionado Con la explicación De los seres humanos Encontrar culpables Seres culpables De la maldad ¿Quiénes? Pues las brujas Y como ellas Con sus negociaciones Secretas Con el espíritu Del mal Y este autor Del tratado Sobre las declaraciones De hechiceros Y brujas Se atrevió A delimitar La edad De las brujas ¿A qué edad Se puede comenzar A ser bruga? Al comienzo De la madurez sexual Y por si alguna Si alguna duda Quedaba Decía que se comenzaba A esa edad De la madurez sexual Se comenzaba El raciocinio Y el discernimiento Se comenzaba A internarse En ese Mar profundo Del pensamiento Y luego nos resuelve En su libro ¿Cuál era esa edad? 12 años En las mujeres Y yo no sé por qué Pero La mayoría de los casos Que se van a dar De persecución Va a ser De brujas No tanto De brujos Ya podrás decirme Que es una campaña Antifeminista Yo no me hago responsable Yo soy un simple narrador De lo que Supuestamente Pasó Pero este Peter Svansfeld Se atrevió A delimitar Toda esa profesión Con una Precisión notable ¿Y qué pasó? Toda Europa La muy cristiana Y muy civilizada Europa Vio arder Hogueras Con brujas Quemándose en ellas ¿Qué será? Producto de la imaginación Producto de las supersticiones Ya te lo dije hace un rato La superstición Y la imaginación De la mano van Poniendo sobre nuestra cabeza Super están Esas ideas Que no están Muy bien fundamentadas No sé qué ocurrió Pero Europa La transición Del siglo XVI Al siglo XVII Va a ser el escenario De la quema De brujas La cristiana Y civilizada Europa ¿Y qué tiene la definición De Jean Baudin Acerca de lo que es una bruja? Es una persona Que conociendo Las leyes de Dios Trata de establecer Mediante acciones diversas Un pacto Con el diablo Entonces se puede preguntar uno ¿Por qué había brujas De cinco o seis años De edad? ¿Por qué se sometía A crueldad Y barbarie humanas? ¿Por qué a torturas? A niños Que supuestamente No habían alcanzado Ni siquiera El raciocinio Supersticiones Ya habrán desaparecido Las supersticiones Con esta progresía Siglo XX Si así lo dije Progresía Será el bruto Del progreso Ya nos habremos liberado Del ser primitivo De la imaginación Como herramienta Traicionera Que en vez de ayudarnos A crecer Nos ayuda A desbordarnos Te lo decía Hace Bastante rato ya Como anda la loca De tu casa Todo por Santa Teresa Ella fue la que le decía Así a la imaginación La loca De casa Entre la locura Y la genialidad Una leve frontera hay Sin imaginación No podemos vivir Pero si no amarramos La imaginación Y la echamos a funcionar Puede ser un motor Que nos descorde ¿Te acuerdas de aquella frase De Emerson? Esa confesión de parte De Emerson Que Decía Durante veinte años Me he pasado Preocupándome Por cosas Que nunca Ocurrieron No te ocurre Lo mismo a ti No digo veinte años Pero a veces La imaginación Nos monta Cada Superstición Y cada idea En la cabeza ¿Cómo anda tu imaginación? Mira Doña Radio Es una gran despertadora De eso De la imaginación ¿No te parece? ¿Por qué no ¿Por qué no dejamos Que la música Vuele Aquí En Deka Donde tú y yo Nos encontramos Cuando tú quieres En las noches A conversar Yo soy Álvaro Tres Patines En este micrófono Que sólo capta Imágenes En blanco Y negro Imposible Describirte A ese individuo Larguirucho Muy delgado De bigotes Bigotes ¿Cómo se llamaban Ese tipo De bigotes Alineados Sobre el labio Esos bigotes Muy bien recortados Con lentes Un individuo De sesenta y tantos años Que siguiendo Los papeles De Castro Obispo Logró hacer Algo Yo lo voy a llamar así Con todos los prejuicios Algo inmortal Para la radio Meternos a ti Y a mí En el mundo imaginario De una tremenda corte Donde se juzgan Los casos Más insólitos Que andan Vendiendo Paracelas En el mar Tres patines Que ocurrencias Pero eso es La imaginación De la mano De doña radio Y doña radio También En ocasiones No digo Siempre No ha sido mi intención Esta noche Hablar mal de nadie En ocasiones Fomenta La superstición Y qué bueno Que tres patines Siga igual de vivo Y sea también El gancho Para que tú En ocasiones Estés aquí Conmigo Te cuento Un poco de música No viene mal Y luego Seguimos con esto De la radio Contante Y sonante Te cuento Te cuento Que sólo queda El tiempo justo Para que Anotes mi domicilio Escribas Apartado Apartado Posal 31-24 Sucursal La calma Guadalajara Jalisco Yo soy Álvaro González Tu amigo Conversante De la noche ¿Por qué no me escribes? Yo con calma Así Te respondo De puño De puño y letra Tenme un poco De paciencia Porque El tiempo El tiempo Es tan corriente Tan corredor Además Soy pésimo Administrador del tiempo Pero sí Empeñada Mi palabra Yo te respondo Apartado Posal 31-24 ¿Qué quieres Que te cuente? ¿De qué? Te busco Todas las noches Después del noticiario De las 10 ¿Por qué no hablamos De ti De mí? Sí De nosotros dos De tantas cosas Que podemos hablar Tú y yo Te cuento Lunes a viernes Te busco ¿Qué quieres? Te cuento ¿Qué quieres oír? De las 10 De las 10 ¿Qué quieres? Gracias.